Un solo misil balístico intercontinental Sarmat podría destruir la mitad de la costa de cualquier continente. Semejante poder destructivo de las armas de un solo elemento de la triada nuclear resulta chocante para una persona normal. ¿De qué es capaz entonces toda la triada nuclear en su conjunto? ¿De qué parte se compone? ¿Y qué superpotencia tiene los tres componentes mortales? En este video responderemos a estas y otras preguntas. El término triada nuclear se refiere a tres tipos diferentes de armas que pueden lanzar ojivas nucleares. Aviones estratégicos, misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos. Cada uno de estos tipos merece atención. Los bombarderos estratégicos y los misiles balísticos intercontinentales o ICBMS, para abreviar, son el tema del video de hoy. ¿Qué países han sido capaces de reunir un conjunto completo de los tres componentes de la triada? Solo Rusia y Estados Unidos disponen de una colección letal completa, lo que les diferencia de todos los demás estados y reduce la confrontación nuclear mundial principalmente a una carrera armamentística entre estos dos países. El principio básico que guía a los militares en el despliegue de armas nucleares es la separación de cargas entre los principales tipos de fuerzas. Esto asegura que si el enemigo es golpeado, los arsenales disponibles no son destruidos totalmente. Por lo tanto, incluso si uno o dos de los componentes básicos de la triada quedan fuera de combate, todavía es posible lanzar un ataque de represalia devastador. Podrían estar entre los países que poseen una triada nuclear. Algunos expertos militares sostienen que China o incluso India, pero sus arsenales y la diversidad de sus vectores son significativamente inferiores a los de Rusia y Estados Unidos y simplemente no disponen de una experiencia inestimable. Históricamente, los aviones pesados fueron los primeros portadores de armas nucleares bombas de caída libre. El tiempo pasó, la tecnología mejoró y las bombas fueron sustituidas por misiles. Los modernos aviones bombarderos portadores de misiles tienen serios inconvenientes, requieren una infraestructura terrestre y están basados en bases que son vulnerables a los ataques del enemigo. Por lo tanto, el uso de aviones con capacidad nuclear aislados de la triada no tiene ningún sentido. Muchos estados que no pueden poner en marcha todos los métodos de lanzamiento a la vez ni siquiera empiezan a desarrollar bombarderos estratégicos. ¿Qué sentido tiene gastar recursos colosales en algo que será destruido en los primeros minutos de guerra? Más adelante les contaremos cuánto se está gastando Estados Unidos en el desarrollo de sus bombarderos secretos. Para Estados Unidos, la aviación estratégica es esencial. En los años 60, en momentos de máxima atención militar, llegaron a establecer la alerta aérea. Esto ayudó a reducir los riesgos de que los aviones fueran alcanzados y ahorró un tiempo inestimable de preparación y despegue. Ahora los aviones están de servicio en tierra en alerta de 5 minutos. La aviación estratégica, a pesar de toda su vulnerabilidad, tiene una enorme ventaja que, por alguna razón, suele olvidarse. Un avión que despega puede volver a tierra en caso de falsa alarma. Un misil balístico intercontinental, en cambio, no tiene planes de regresar. Si un ICBM lanzado en caso de falsa alarma alcanza su objetivo, el desastre es inevitable. Los sistemas automáticos se dispararían, se produciría un ataque de represalia, estallaría la guerra más destructiva de la historia de la humanidad y la civilización probablemente retrocedería varios siglos. Si sobrevive, por supuesto. La principal ventaja de los estrategas es su capacidad para volar largas distancias y atacar casi cualquier lugar del planeta. Gracias a su capacidad de permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo pueden patrullar las fronteras enemigas, ejerciendo presión política sin sobrepasar los límites permitidos por el derecho internacional. Los bombarderos cohete estratégicos son máquinas complejas que requieren un alto nivel de formación, no solo para los pilotos, sino también para el enorme equipo en tierra. Los ejercicios regulares mantienen a los profesionales a tono. El Ministerio de Defensa ruso nos informa de algunos elementos del entrenamiento en sus boletines de noticias. Por ejemplo, en abril de este año, los bombarderos Tu-160 y Tu-95MS dispararon misiles de crucero contra objetivos en el campo de entrenamiento durante el ejercicio. Esos aviones están diseñados para llevar a cabo misiones de ataque para alcanzar los objetivos más importantes en zonas remotas y en lo más profundo de las líneas enemigas. Las tripulaciones han practicado el reabastecimiento aéreo a alturas superiores a los 6.000 metros y a velocidades de unos 600 kilómetros por hora. El Tu-160 está en servicio desde 2005 y recibió su primer bautismo de fuego en 2015. El avión puede ascender hasta la estratosfera. Gracias a ello, el avión se aleja fácilmente de las casas enemigas y se vuelve inaccesible para la mayoría de los sistemas de defensa aérea. Está previsto producir un modelo modificado que llevará el índice M. Ya se han creado para ellos nuevos sistemas informáticos y aéreos, un sistema de guerra electrónica y un sistema de gestión de armas. Se espera que la producción en serie del nuevo avión comience en 2023 y que el Departamento Militar adquiera al menos 50 de esos aviones portadores de misiles. Los expertos califican el Tu-160 de récord absoluto de armamento, ya que un cisne blanco puede levantar 45 toneladas de bombas y misiles y el peso máximo de despegue llega a ser de 275 toneladas, lo que es significativamente superior al de los competidores. El Tu-95MS se llama Oso en Occidente. No tiene características de alta velocidad porque es un destructor de misiles turbohélice. El primer vuelo de este monstruo tuvo lugar en la década de los 50, mientras que su antigüedad es obra de los ingenieros estadounidenses. El bombardero estratégico B-52. El bombardero supersónico Tu-22M3 es llamado el soldado universal de la aviación rusa de largo alcance. Están diseñados para llevar a cabo misiones de combate en los teatros de guerra terrestres y marítimos y pueden atacar objetivos móviles estacionarios, individuales y múltiples, con misiles y bombas de día y de noche, en condiciones meteorológicas simples y difíciles. Los expertos militares británicos consideran que el Tu-22M3 es el avión ruso más mortífero de la historia. El desarrollo de los bombarderos estratégicos se reduce a un mayor alcance y a nuevos misiles. La velocidad es una preocupación secundaria, ya que no puede garantizar la capacidad de supervivencia del avión. Los estrategas del futuro tendrán que enfrentarse a sistemas avanzados de misiles antiaéreos y a misiles aire-aire de nueva generación. Por lo tanto, el énfasis en el desarrollo de los vehículos está en reducir la visibilidad del radar. ¿De qué se jacta Estados Unidos en términos de estrategas? El bombardero estratégico pesado B-2 Spirit entró en servicio en las fuerzas aéreas en la década de 1990. Los aviones de esta serie se denominan los primeros estrategas furtivos del mundo. El original diseño de las alas y el revestimiento de materiales absorbentes de radio hacen que el avión sea casi invisible. Cada uno de estos pájaros es capaz de recorrer más de 11.000 kilómetros sin repostar y de transportar hasta 27 toneladas de armamento, incluidos misiles con capacidad nuclear. Los americanos utilizaron el B-2 Spirit durante los bombardeos de Yugoslavia y también en Irak, Afganistán y Libia. Cada avión vale su peso en oro. En 1998, el coste de uno de estos bombarderos se estimó en 1.000 millones de dólares y teniendo en cuenta los costes de desarrollo, en 2.000 millones, lo que lo convierte en el avión más caro de la historia de la aviación mundial. Por cierto, la historia de la tecnología de invisibilidad merece una atención aparte. En 1966, un especialista estadounidense en radares que trabajaba en Lockheed encontró un artículo del físico UFINCEF en una popular revista de ciencia y tecnología. El artículo decía que los aviones de cierto tipo, hechos de ciertos materiales, facetados de cierta manera y pintados, eran prácticamente invisibles al radar. El artículo fue de gran interés para los especialistas militares estadounidenses, y los Estados Unidos decidieron construir y probar un avión de este tipo. Como resultado, a principios de los años 90, Estados Unidos fabricó el bombardero de combate F-117 y el bombardero estratégico pesado B-2. La calidad prioritaria de los aviones invisibles americanos fue elegida como la visibilidad mínima del bombardero para los radares de defensa aérea, y comenzó a fabricar una máquina capaz de atravesar la zona de defensa aérea a gran altura a velocidad supersónica. Pero en el proceso de diseño quedó claro que la modificación del SAM S-300 detectaría el B-2 a gran altura y lo derribaría. Entonces, el concepto cambió. Se hizo necesario abrirse paso hacia los objetos enemigos a una altitud mínima, y si es posible, rodear los pliegues del terreno. Para una máquina de 170 toneladas es extremadamente difícil. La altitud de vuelo se redujo, pero solo a 70 metros, y la velocidad máxima era casi sónica. Los desarrolladores estaban literalmente acorralados tratando de conseguir la mínima visibilidad para el avión. Se logró en detrimento de, literalmente, todas las demás características. Ahora Estados Unidos está desarrollando un nuevo B-21 Rider, un bombardero que sustituirá a los actuales modelos estrategas. El objetivo de los ingenieros estadounidenses es reducir el tamaño del avión y sustituir la electrónica por otra más moderna. Según las fotos que han caído en manos de los investigadores, las bases aéreas están preparando activamente la infraestructura para probar la nueva máquina. Los estadounidenses también tienen uno muy antiguo, el Boeing B-52 Stratofortress, o Fortaleza Estratosférica. Una estratega que está en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya desde 1955. Con las actualizaciones previstas para las que se gastarán 12 mil millones de dólares, sigue siendo el principal avión de la aviación de bombarderos de largo alcance de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos junto con el B-1B Lancer. A su vez, el bombardero estratégico supersónico con ala de barrido variable Rockwell B-1 Lancer se creó solo como portador de armas nucleares para sustituir al B-52, pero a principios de los años 90 se empezó a reconvertir los aviones B-1 para equiparlos con armas convencionales. Y China no se queda al margen y está trabajando en un posible bombardero estratégico H-20. Se cree que en algunas características técnicas puede superar las novedades de los desarrolladores rusos y estadounidenses, pero toda la información es estrictamente confidencial por parte de las autoridades de Celeste, lo cual no es sorprendente. Pasemos al siguiente componente de la triada nuclear, los verdaderos monstruos, los misiles balísticos intercontinentales. Están diseñados para destruir objetivos de medio y largo alcance con una cabeza nuclear. Los modelos modernos están equipados para defenderse de los sistemas de defensa antimisiles mediante el camuflaje, los señuelos y una ovija divisoria. Aunque se puede intentar un misil de este tipo, ningún sistema de defensa antimisiles puede hacer frente a una andanada de ellos. Los ICBM se lanzan desde plataformas fijas, sistemas móviles y submarinos de propulsión nuclear. La Alemania de Hitler realizó el primer desarrollo serio de misiles. En los años 30 y 40, la FAU-1 y la FAU-2 se desarrollaron en completo secreto. Derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió las muestras, que fueron a parar Estados Unidos y la Unión Soviética casi simultáneamente. Para los ingenieros de ambos países fue el hallazgo del siglo. Los estadounidenses pudieron construir su Redstone en un año, mientras que la Unión Soviética desarrolló el misil R-1 en 1948. Un ICBM consta de etapas superiores y un módulo de cabeza con una ojiva. Allí se encuentra la ojiva, el sistema de defensa antimisiles y electrónica de a bordo. El booster tiene un tiempo de aceleración de hasta 5 minutos y la velocidad de la ojiva es enorme, 6-8 kilómetros por segundo. Para perturbar un sistema de defensa antimisiles se utilizan inhibidores, señuelos y deflectores de diversos tipos. El peso de un solo sistema de defensa contra misiles antibalísticos puede llegar a ser de 500 kilogramos. La baja altitud de vuelo también reduce significativamente la firma de los ICBM. Los misiles alojados en lanzadores tipo silo se consideran los más seguros. Estos sistemas están tan endurecidos y tan profundamente incrustados que pueden soportar un impacto directo de los ICBM del enemigo, lo que garantiza un ataque de represalia. En Estados Unidos los silos están dispersos y clasificados. La ojiva de un ICBM pasa la mayor parte de su vuelo en modo objeto espacial, elevándose a una altura tres veces superior a la de la ISS. Por supuesto, toda esta enorme trayectoria debe calcularse con la máxima precisión. Los equipos móviles se caracterizan por sus rápidos cambios de posición. Son extremadamente difíciles de desactivar debido a la dificultad de detección y protección. Por supuesto, nadie dará una cifra exacta. Varios países tienen sistemas de misiles de este tipo, pero es interesante ver un sistema de misiles de tren único, también conocido como tren fantasma o tren número cero. En Estados Unidos se desarrollaron trenes similares. Las razones oficiales para la retirada del servicio de tales monstruos fueron el diseño anticuado, el alto coste de la recreación de la producción de los complejos y la preferencia por las unidades móviles sobre la base de los tractores. En abril de 2022 tuvo lugar el primer lanzamiento del complejo Sarmat. Para evitar que Washington percibiera el lanzamiento como una amenaza, Moscú llegó a advertir a Estados Unidos sobre la prueba con antelación. Se trata de un sistema de misiles con un misil balístico intercontinental pesado de propulsión líquida que pesa más de 200 toneladas. Se confirmaron las características del diseño en todas las etapas del vuelo y que las unidades de entrenamiento habían llegado a la zona del objetivo del campo de pruebas. Una vez completado el programa de pruebas, el sistema de misiles se entrará en servicio en las fuerzas de misiles estratégicos. Según el Ministerio de Defensa, el Sarmat es el misil más potente y con mayor alcance del mundo, y tiene unas características únicas que le permiten superar con garantías cualquier sistema de defensa antimisiles existente. En 2016, Estados Unidos inició el desarrollo de su último misil balístico, el Sentinel. La empresa que ganó el concurso para construirlo obtuvo un contrato de más de 13 mil millones de dólares. El primer vuelo de prueba debería tener lugar en 2023, y las primeras muestras estarán listas en 2029. Estados Unidos tiene previsto desplegar un total de 400 misiles de este tipo. Se utilizarán nuevos sistemas de guiado y contramedidas electrónicas que deberán aumentar la capacidad de supervivencia del misil en vuelo, su capacidad para superar los sistemas de defensa antimisiles y su precisión de impacto. Por cierto, fue durante la discusión de este desarrollo cuando los periodistas se hicieron con la información sobre cuánto gase Estados Unidos en cada uno de los eslabones de la triada nuclear. Los misiles balísticos intercontinentales se comen 2 mil millones de dólares de los contribuyentes al año. Los bombarderos estratégicos cuestan 3 mil millones de dólares para operar y mantener, y los submarinos cuestan unos 4 mil millones. Este es el final de la historia de hoy. Se dice que la principal paradoja de las armas nucleares es no solo que suponen una amenaza para la humanidad, sino que también garantizan la seguridad mundial. Pero, ¿qué piensas tú personalmente de esta paradoja? ¿Puede nuestro planeta prescindir de una carrera magnetística? ¿Y en caso afirmativo, cómo se puede conseguir? Escribe en los comentarios, estará interesante. Gracias por vernos, dale like a este video y nos vemos en otra edición de Cedición.